Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo moneditas oficial Y aqui andamos nuevamente En la maquinita tragamonedas Nos encontramos en el segundo video del dia de hoy amigos Esperemos poder llevarnos un buen premio Aqui estamos en las fresitas Como pueden ver contamos con muy buen credito El cual es del video anterior amigos Vamos a seguirle jugando con ese buen credito De apuesta maxima Esperemos poder llevarnos un poco mas Y irnos bien cuajados El dia de hoy Gracias por el apoyo, gracias a toda esa gente Que sigue sumando a esta gran familia Moneditas oficial en todas las redes sociales Vamos a darle sin límite amigos No olviden dejar su like Compartir Y comentar amigos Los videos de moneditas oficial Vamos a ver que tal nos va en este bonus Primer bonus del video Vamos a darle con todo A ver que suelta Ya brincó Ya brincó De esa esquina amigos Vamos, vamos, vamos Ahí anda Ahí anda cerca de salir Pero Alcanza a frenar Alcanza a brincar Ahí ya se esquineó amigos Cero, cero premio Seguimos jugando Vamos con los doblajes Casi nos suelta las cinco Manzanas Vamos con un doblaje De Cinco, seis, siete Tres amigos Estas dos ganaban Otro bonus Vamos, vamos Bonus seguido amigos Aquí en las fresitas Vamos a ver si este suelta algo bien Vamos por un limón Una manzana O Varias cerezas ¡Ay no mancha ya! Vean nomás el premio Que nos acaba de soltar amigos La pera Soltó la pera No es cualquier premio Es de los más grandes amigos Son cuatro mil quinientos Y pues es lo primerito Que nos acaba de soltar aquí El segundo bonus De las fresitas ¡Ay dolor! Ya me volviste a dar Y pues vamos a ver Cuanto más Nos suelta amigos Vamos por esa manzana Y Se esquineó amigos Se esquineó No está nada mal Soltó solamente un premio Pero es un premio Bastante bien Vamos 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 100 4 5 6 7 ¡Ay no mancha ya! 200 pesos Bastante bien Mandamos a crédito Seguimos jugando 70 Me gustaría saber Aquí mediante los comentarios Si quisieran amigos Próximamente Una transmisión en vivo Al igual Dejen su like Que se refleje Ahí el apoyo Que se reflejen Las reacciones De que ustedes quieren Una transmisión en vivo Moneditas oficial Y pronto Me voy a estar organizando Amigos Para hacer Una transmisión Completamente en vivo Y jugar todos Al máximo Así que no olviden Dejar aquí En los comentarios Ya sea En esta En la primer parte O la segunda parte Amigos Dejen ahí Bastantes comentarios Para leerlos Ahorita Y ponerme de acuerdo A ver cuando hago Una transmisión en vivo Vamos 100 100 100 Vamos con un doblaje A ver que suelta 30 120 120 120 Ya nos está bajando Nuevamente el crédito Ay no más, nos vuelve a soltar otro bonus Es el tercer bonus amigos, vamos a ver que tal nos va aquí Esperemos agarrar algo bien Ahorita soltó la pera, aquí voy por una manzana o varios duraznos Ay ay ay, una manzanita amigos, bastante bien, 1800 pesos Vamos a ver que más nos suelta El otro día había un comentario de que como le hacía para saber que premios iban a dar Amigos, yo simplemente juego con toda la actitud para poder ganar Si juegas al, se esquineó Si juegas a la, como se puede decir, negativamente Pues obvio está en que los premios no van a llegar Pero yo casi siempre lo declaro amigos y digo Va a salir esto, me va a tocar esto Lo digo con una seguridad para que caiga amigos Si tú lo dices, así de que, pues lo que me dé Lo que salga, no amigos Vamos por lo que más grande nos pueda pagar Y pues vamos a ver que más premios nos suelta Vamos, vamos, vamos Suelta, suelta, suelta Vamos por otro premio Vamos bastante bien Vamos con una buena ventaja Con un buen premio Pero queremos más Queremos más la verdad Yo pienso que el día de hoy si me va a retirar con ganancia amigos Todo puede pasar de igual manera Vamos por un cuarto bonus Los esperemos Y pronto nos toque Para ver que suelta Por lo pronto ya sacamos la pera al máximo 80 Ahí está Nos suelta un cuarto bonus Vamos a ver como nos va Esperemos Y es de suelte Varias cerezas Varios duraznos O hasta limones No sabemos que va a soltar Vamos, vamos, vamos Duraznos Ahí va Ahí va Los duraznos 450 Bastante bien amigos Casi nos suelta limón Pero no se quedó sin premio Y soltó la cereza De 180 Probablemente ya estemos en la segunda parte Del video amigos Ya saben que en Facebook se divide en dos partes cada video Y lo que comenté ahorita al inicio Fue de que dejen aquí en los comentarios Si próximamente les gustaría una transmisión en vivo Y pues si ustedes comentan machín Y dejan su reacción ahí su like Voy a organizarme amigos Para próximamente hacer una transmisión completamente en vivo A muchos les gusta Quizás a otros no Pero pues a todo aquel que quiera una transmisión Comente en este video Y en el anterior Vamos, vamos Vamos bien cuajados Sigue, sigue dando vueltas Vamos por otro premio Vaya seduraznos Lo que suelte Ay no macha ya Ahí va subiendo amigos Bien cuajados El día de hoy Espero Si nos vamos bien cuajados Ese va a ser el título Bien cuajado Con apuesta máxima O le jugué al máximo Y Terminé bien cuajado En premio 2570 Se va a crédito Y seguimos jugando A ver Vamos Vamos, vamos, vamos 200 220 Vamos con doblaje Carta Alta Amigos Ahí anda el bonus 60 60 Vamos, vamos, vamos Otro bonus Vamos Vamos por otro bonus Que sea el quinto bonus Amigos Ahí va 200 pesos Alta Lo recupera el tiro Ahí está Nos vuelve a soltar otro bonus Amigos Es el quinto bonus Vamos a darle con todo espero Y este sí Y este sí Venga un poco más cargado Limones Peras Duraznos O cerezas Y se esquineó Bueno, no se esquineó Se fue Pero sin premio Ahora sí se esquineó amigos Ni modo Así es esto 5 veces 5 veces 5 veces nos ha soltado Las fresitas Han sido 5 Fresitas Al máximo Ay no más Bonus doble Aquí ya tenemos Dos oportunidades Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va aquí Amigos Yo digo que aquí va a estar bueno Vamos ganando Vamos ganando Chequen nomás Casi nos suelta El premio Mayor Ya lo hemos sacado Amigos La verdad En una ocasión Sacamos este Con apuesta máxima Fueron 9 mil pesos Y pues estuvo bastante bien Cereza Esta es la segunda oportunidad Se esquineó amigos Solamente una cereza En el bonus doble Vamos 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 A ver ahí 130 Podrá ser Que nos toque Otra oportunidad En el bonus Amigos Con esta ya serían Seis oportunidades Pero ya Esta sería la séptima Vamos a ver Si suelta Otra oportunidad Está un poco difícil Pero Puede pasar Ahí andan Ahí andan 70 No amigos Ya nos está bajando El crédito Como pueden ver Le voy a dar unos tiros más Pero Voy a tener que finalizar el video Porque después Nos vamos a ir con pérdida Vamos 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 Ahí anda Otro bonus Otro bonus Otro bonus Casi 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 Vamos 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 Ahí andan Las fresitas Andan demasiado cerca Amigos Pero No Quiere Soltar La tercera Fresita Vamos a darle A ese doblaje Está bastante bien 410 Con un 4 Con un 4 Yo digo que la carta Buena Es la 2 Espero no fallar Vamos del 4 Para arriba Híjole no Todas ganaban Menos 6 amigos Si se siente feo Pero Pues donde hubiéramos ganado Bastante emoción ¿No? Entonces pues Hay que saber ganar Hay que saber perder Yo digo que voy a finalizar el video amigos Porque No quiero irme Con menos de 2 mil pesos Vamos a darle este doblaje 10 A ver este Ahí va Híjole no amigos Todas ganaban Menos esa Aquí la maquinita Nos está dando a entender De que ya Se ajustó Y pues lo más conveniente amigos Es finalizar Finalizar Retirarnos Retirarnos a gusto Porque después Nos vamos a retirar Con mucha pérdida Así que Nos vemos en la próxima Yo soy su amigo Moneditas Oficial Aquí estamos a la orden Suscríbanse Compartan Y recomienden Todas las redes sociales Aquí estamos A la orden Chao Ánimo Chau Tchau Chau Gracias.